hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio como están espero se están pasando muy bien oigan voy a hacer un desayuno o un almuerzo pero créanme que es mejor que la carne es muy barato muy saludable y queda súper sabroso así que para esos días que no sabe qué hacer de desayunar o de almorzar pues les recomiendo que en esto la verdad miren aquí yo tengo la sartén una sartén feita pero me gusta para hacer eso le voy a poner poquito aceite de su preferencia y bueno los ingredientes se los voy a dejar en la caja de información o en el primer comentario vamos a ver si si ya me ven vamos a ver vamos a ver si se ve bien ahí muy bien entonces vamos a seguir miren yo voy a estar haciendo dos huevos y asegúrense de ponerlos en un tazón grandecito ok porque lo tenemos que batir muy bien a estos dos huevos le voy a agregar sal y pimienta esto va a ser al gusto la pimienta me encanta recién molida perfecto también le voy a estar agregando otros ingredientes obviamente pero primero lo vamos a tener que batir que quede bien batidito y queremos que la sal y la pimienta obviamente esté ahí cuando lo batimos no olviden regalarme un me gusta por favor si les gustan mis vídeos y recetas entonces no se les olvide miren ahí ya quedó el huevo bien batidito entonces lo que voy a agregar enseguida va a ser un pedazo de cebolla morada le voy a agregar también un chile serrano picadito si no les gusta el picante no le pongan lo pueden omitir le voy a agregar también un puñito de brócoli crudo porque a veces me preguntan que si ya está cocinado no ese brócoli es crudo en pedazos chiquitos como ven ahí y empezamos a incorporar perfectamente bien créanme que si hacen este almuerzo desayuno les va a fascinar es muy económico y se van a nutrir desde la mañana de verdad a quien le guste comer saludable déjenme un me gusta por favor y a los que no también hombre y le voy a agregar más o menos como una tacita de repollo que tiene un poquito de zanahoria y casi nada y tenemos que incorporar perfectamente bien perdón por ese ruido de la cuchara pero en la cocina me encantan los ruidos muy bien entonces ya aquí la sartén está a temperatura media baja entonces lo que voy a hacer va a ser agregar toda nuestra mezcla la vamos a agregar ahí la tenemos que esparcir que quede bien esparcida y lo que vamos a hacer lo vamos a tapar lo tapamos y lo vamos a dejar ahí a fuego lento ok a fuego bajo asegúrense que no se les vaya a dorar mucho de abajo es depende si les gusta bien dorado lo pueden dejar bien doradito si les gusta más suave lo dejan menos tiempo entonces la idea aquí es que obviamente ya cuando se dora de un ladito con un plato lo vamos a voltear y lo vamos a cocinar por el otro lado y créanme que queda súper rico súper sabroso en este caso no le estoy agregando nada de salchicha ni chorizo ni nada no, puro saludable tenemos la proteína, los vegetales y todo la verdad que está súper rico al final del video me voy a quedar aquí desayunando con ustedes para los que gusten quedarse nada más que le tome la foto entonces mientras lo dejan ahí ustedes pueden hacer algo más en la cocina esto obviamente tarda un ratito yo no le quiero subir tanto para que no se vaya a quemar de abajo pero si se les dora un poquito de más no pasa nada vean cómo se va haciendo ya ven les recomiendo que usen una sartén que no se les vaya a pegar eso es importante y ahorita les voy a mostrar cómo queda de abajo yo por el tiempo le voy a subir un poquito la flama pero si ustedes lo pueden hacer a fuego bajo es mejor para que no les quede muy cocinado ahorita que lo volteemos vamos a agregarle queso rallado eso le da muy buen sabor también ¿a quién le gusta el queso? a quien le gusta el queso déjenme un comentario con un emoji de un queso huele rico huele bien sabroso ya y vean qué rico se está cocinando miren dejen ver la parte de abajo ok ahí ya está bien doradito de abajo entonces lo voy a remover en un plato ok vamos a darle la vuelta vean qué bonito vean qué bonito entonces simplemente lo vamos a agregar de regreso a la sartén le vamos a agregar un poquito de queso y lo vamos a tapar ya vieron qué bonito quedó y no fue muy tardado ok no fue muy tardado es que quiero que mis guapas y guapos desde la mañana ya estén comiendo algo rico saludable bien barato o sea que no les cueste mucho dinero y no ocupan tanto de aquí pueden comer hasta dos personas mitad para una mitad para otra unos frijolitos a un lado de verdad que muy rico y obviamente el brócoli queda al dente ok no les va a quedar súper cocido queda al dente pero sí queda muy rico para las personas que me preguntan después que si queda crudo y eso no aparte el brócoli es muy saludable comerlo crudo también nada más les dejo el dato vean como el queso ya se empezó a derretir eso es lo que queremos y obviamente de la parte de abajo también ya está ok también ya está ya le voy a apagar vamos a emplatar y simplemente vamos a a deslizar del plato vean que ricura la verdad la verdad que queda súper rico vean qué bonito entonces ustedes tienen que cuidar si lo quieren más dorado lo pueden dejar más dorado a mí así me gusta y la verdad que está verdaderamente sabroso así que las personas que llegaron por la receta muchísimas gracias espero que les guste háganlo y cuando lo hagan me comentan a ver qué les pareció este almuerzo o desayuno les mando un beso muchas gracias pues yo aquí me voy a quedar le voy a tomar la